Gracias te damos amado Señor Hoy Tú decidiste acercarte a nosotros Para recordarnos que este pacto es de dos Y tú estás cumpliendo el tuyo Y a nosotros se nos ha olvidado nuestra parte Pero te pedimos que el día de hoy sea un giro Que marque Señor lo que venga En mi vida y en tu vida Pero no voy a salir de este lugar sin decirte gracias Por recordarme tu fidelidad Por recordarme que a pesar de lo desgraciado que he sido Y desgraciada que he sido Tú has sido fiel Nunca me dejaste, nunca me abandonaste Y estás triste porque tú quisieras hacer cosas mayores en mi vida Tú quisieras que yo no pase hambre No, tú quieres llevarme a la otra parte del pacto Que yo come en abundancia Tú quisieras sacarme de las deudas Los alquileres Y llevarme a la tierra donde fluye la miel A lo propio, a lo que tú tienes para mi vida Tú siempre tienes algo mejor para mi vida Señor Y yo persisto en seguir Señor Y seguir rompiendo el pacto Ya me cansé Señor De ser yo mismo Ya reconozco en esta noche Que el enemigo siempre ha sido ese hombre y esa mujer en mi espejo Que quiere pecar Como decía Pablo Queriendo hacer lo bueno Siempre hago lo malo Pero hoy entiendo que eso debe de acabar de una buena vez Y este día sea el primer día del resto de mi vida Porque con tu ayuda Señor Y con voluntad Sé que lograré salir de este De este lodo cenagoso En el que yo mismo me he metido Pero tú me sacarás Me limpiarás Versículo a versículo Capítulo a capítulo Y me harás producir fruto Porque estoy pegado A la vid verdadera En el nombre de Jesús Tu pueblo dice Amén